¡Ay! El cielo a tus pies Lo sabes bien Sé que el tiempo me enseñó Me hizo reflexionar Que no estás en las nubes Que no puedes respirar Recuerdo tus promesas Que todo iba a cambiar Y el cielo a tus señales Que el final no tardaría En llegar Todos solo ven superficialidad Nunca lo mantén cuenta Lo que sentía yo Pero el tiempo se ha encargado De borrar los recuerdos Mi vida reducida A una dura soledad El tiempo borrará Este dolor No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No puedo No hay No hay No hay Dime si alguna vez Lo que siento yo Lo que siento yo Dime si alguna vez Lo que siento yo Lo que siento yo El tiempo corre y sigue avanzando Poco a poco el recuerdo de ti Me recuerda a todo un término Y el tiempo solo saco esperanzas Fieras incontrolarles ganas de olvidar Cuando se acabará No me olviden que no fuera Hola, hola Mi gracia Me sabía que yo Me he dato Un gran конечно Gracias 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 Gracias